Bienvenidos a la lección Creación de bosques de Active Directory. Esta lección tiene como objetivo que seas capaz de construir un bosque de dominios de Active Directory, la cual es la primera tarea que hay que realizar para implantar esta infraestructura. El contenido de esta lección es una presentación de todas las tareas de configuración posibles que pueden darse en la construcción del bosque, desde crear el primer dominio del bosque hasta agregar un miembro al dominio. Vamos a comenzar creando un bosque de dominios, cuyo dominio raíz se denominará eobic.csd. La tarea de configuración la realizaremos con el ordenador EDC1, cuyo sistema operativo es Windows Server 2008 Release 2, al cual lo convertiremos en el controlador de dominio del nuevo dominio. Comenzamos añadiendo el rol de servicios de dominio de Active Directory. Para ello, abrimos la herramienta Administrador del servidor. Elegimos la sección de roles e iniciamos el asistente para agregar roles. Se nos advierte que realicemos ciertas comprobaciones previas. Hecho esto, continuamos. Marcamos el rol de servicios del dominio de Active Directory. Aceptamos agregar características adicionales requeridas. Continuamos. E instalamos. Una vez el rol ha sido activado, ejecutamos el mandato de C-Promo. Se inicia el asistente para la instalación de servicios de Active Directory. Se nos informa de problemas de compatibilidad que pueden presentar clientes con versiones muy anteriores. Ahora el asistente nos pregunta si vamos a configurar este ordenador como controlador de dominio en un bosque existente o vamos a crear un nuevo bosque, que es nuestro caso. Introducimos el nombre DNS de nuestro nuevo dominio, que se denominará eobic.csd. Establecemos el nivel funcional del bosque al más alto posible. Un nivel inferior es necesario tan solo si en un mismo bosque coexisten controladores de dominio con diferentes versiones de Windows Server. El asistente nos recomienda instalar un servidor DNS. Aceptamos la sugerencia. Nos advierte que no debemos continuar si tenemos previsto realizar una configuración manual en la infraestructura DNS. En nuestro caso, al no partir de ninguna infraestructura previa, podemos continuar adelante, dejando al sistema que instale y configure automáticamente el servidor DNS. Se nos sugieren ubicaciones para la base de datos del controlador de dominio, su registro y la carpeta SysBall, que comparten todos los controladores de un mismo dominio. Aceptamos y seguimos. Creamos una contraseña que se nos solicitará si tenemos que iniciar un procedimiento de restauración de los servicios en caso de desastre. Ten en cuenta que esta no es la contraseña que utilizará el administrador del dominio para iniciar sesión. Tras instalar los servicios de Active Directory, el administrador local de este ordenador se convertirá en el administrador del dominio y mantendrá la misma contraseña. Eso sí, ambas contraseñas pueden coincidir. Se nos presenta un resumen con las opciones elegidas. Revisamos e iniciamos la instalación. Una vez finalizada, reiniciamos el ordenador. Una vez haya reiniciado, tendremos operativo un nuevo bosque de dominios con un único dominio, denominado eobic.csd, del que este ordenador será su primer controlador de dominio. Veamos ahora cómo se crea un dominio secundario en un bosque ya existente. Vamos a crear el dominio amsterdam.eobic.csd. Esta tarea la realizaremos con el ordenador ADC1, que se convertirá en el controlador de dominio del nuevo dominio. Configurar este controlador de dominio requiere, al igual que en el caso anterior, activar el rol Servicios de Dominio de Active Directory, así que nos mostramos de nuevo este proceso. Pasamos directamente a ejecutar el asistente de instalación de Servicios de Dominio de Cepromo. En esta ocasión, partimos de un bosque existente, así que escogemos la primera opción y en ella la alternativa de crear un dominio nuevo en un bosque existente. Indicamos el nombre del bosque, eobic.csd, y establecemos las credenciales con las que realizaremos la instalación. Tenemos que acreditarnos como el administrador del dominio, del cual el nuevo dominio será secundario, es decir, eobic.csd. Ahora introducimos el nombre del dominio, del que el nuevo será secundario, eobic.csd, y el nombre simple de nuestro dominio, Amsterdam. Es importante que comprobemos cómo queda el nombre completo de nuestro dominio. A continuación, seleccionamos el sitio donde ubicar el dominio. Escogemos el único posible, el primer sitio que se creó automáticamente al crear el bosque. Por último, se nos recomienda instalar el servidor DNS. Aceptamos la sugerencia y continuamos. A partir de este punto, la instalación prosigue exactamente igual que en el caso anterior. Dejamos de mostrarla por tanto. Tras el reinicio del ordenador, tendremos un nuevo dominio creado en un bosque existente. Una acción muy aconsejable en un dominio ya creado es añadir un controlador de dominio adicional por cuestiones de tolerancia a fallos. En la tarea de configuración, que mostraremos a continuación, vamos a añadir a EDC2 como controlador de dominio adicional del dominio eobic.csd. De nuevo, utilizamos el asistente DCPromo una vez instalado el rol Servicios de Dominio de Active Directory. Escogemos la opción Agregar un controlador de dominio a un dominio existente. Introducimos el nombre del bosque donde queremos realizar esta tarea, eobic.csd en nuestro caso. Especificamos las credenciales del administrador del dominio eobic.csd. Seleccionamos el dominio para este controlador de dominio. De los dominios existentes, escogemos eobic.csd. A partir de este punto, la configuración prosigue igual que en los casos anteriores y tras el reinicio, EDC2 será un nuevo controlador de dominio en el dominio eobic.csd. Veamos ahora el único método que aún no hemos utilizado cuando configuramos un controlador de dominio, el que genera un nuevo árbol en el bosque de dominios. Utilizando el ordenador YDC1, vamos a crear un nuevo árbol cuya raíz será el dominio yaeo.csd. Para realizar esta tarea, debemos iniciar la instalación de los servicios de Active Directory en modo avanzado. Escogemos crear un nuevo dominio en un bosque existente y además crear una raíz de árbol de dominio nueva. Esta opción, que no había aparecido todavía, está disponible por haber iniciado la instalación en modo avanzado. Como antes, introducimos el nombre del bosque y las credenciales con las que realizar esta instalación. Escribimos el nombre completo del nuevo dominio, yaeo.csd en nuestro caso. Al haber iniciado la instalación en el modo avanzado, se nos ofrece la posibilidad de asignar manualmente el nombre NetBIOS del dominio. Aceptamos la sugerencia. Y a partir de aquí, la instalación continúa igual que en los casos anteriores. Tras el reinicio, nuestro bosque tendrá un nuevo árbol. Para concluir, veamos cómo se agrega un ordenador miembro a un dominio. Los ordenadores miembros no desempeñan funciones de controlador de dominio y pueden ser bien servidores o estaciones de trabajo. En nuestro caso, vamos a ilustrar esta tarea de configuración con Windows 7. En otros sistemas Windows, los pasos a seguir son muy similares. Comenzamos abriendo el panel de control. Y seleccionamos el apartado Sistema y Seguridad. A continuación, elegimos Sistema. En el apartado Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo, seleccionamos Cambiar configuración. Pulsamos el botón Cambiar. Elegimos Formar parte de un dominio e introducimos el nombre de dicho dominio, eobic.csd en nuestro caso. Para poder llevar a cabo esta acción, tenemos que suministrar las credenciales del administrador del dominio eobic.csd. Una vez unido el ordenador al dominio, solo nos resta reiniciar el ordenador para completar esta tarea. Como resumen de esta lección, podríamos destacar que hemos creado un bosque de dominios de Active Directory. Que hemos instalado cuatro controladores de dominio, ilustrando así las cuatro formas posibles de instalar un controlador de dominio en un bosque. Y por último, hemos visto cómo agregar un ordenador miembro a un dominio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!